Si pasemos a cuestiones políticas, le platico que en San Luis Potosí, tanto el Partido Verde Ecologista de México como también Morena, trabajan para seguir en alianza a nivel federal, se trabajará como una sola bancada, así lo afirmó el diputado local, Couto Libadillo. Es un mensaje, como ya lo sabemos, de unidad, somos partidos, bueno, son partidos aliados a nivel federal, el objetivo es claro, trazar los objetivos o trazar el proyecto del segundo piso de la transformación de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum, y para ahí, bueno, se necesitaba un número determinado de legisladores para poder tener los tres años la Junta de Coordinación Política. Estos diputados, bueno, pues pasan del Grupo Parlamentario del Partido Verde al Grupo Parlamentario de Morena, eso para fortalecer y poder llegar a este número que el propio Reglamento Interior del Congreso de la Unión estipula. Insisto, en aras de que puedan salir favorables todos los proyectos, todas las iniciativas, y de que se le pueda dar, sabemos que la JUCOP es uno de los órganos principales de dirección en el tema legislativo, entonces por ahí habrán de transitar las prioridades de los grupos parlamentarios, y pues, insisto, con la mayoría de nuestros grupos del proyecto de la cuadra de transformación, pues vamos a conformar y vamos a garantizar que, así como los ciudadanos los vieron a conocer el pasado 2 de junio, bueno, pues se va a tener que ver materializado en iniciativas y en proyectos aprobados. No, pues es que la verdad es que no había, no hay duda, la verdad es que a nivel federal, insisto, la alianza está muy bien apianzada, en San Luis Potosí se va a ir trabajando también, insisto, vamos a poner siempre por delante el proyecto de la transformación.